Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear y administrar una página de Facebook. Mi nombre es Omar Maluf, me dedico al diseño web y a la administración de redes sociales. Una página de Facebook es un tipo de cuenta especial que sirve para mostrar contenidos comerciales o institucionales. Cualquier persona dentro de Facebook puede ver los contenidos de una página sin ser amigos de los que administran esa página. Básicamente una página de Facebook funciona como una vidriera. Sin embargo, si administramos una página de Facebook, no nos sirve para ver los contenidos de las demás personas. Para eso deberíamos utilizar nuestro perfil personal o el perfil personal de las personas que administran la página. Una característica importante de las páginas de Facebook es que no tienen amigos, sino seguidores. ¿Y cuál es el alcance en términos de seguidores de una página de Facebook? Ilimitado. A diferencia de un perfil que permite hasta 5.000 amigos, una página de Facebook puede tener infinita cantidad de seguidores. Cuando un usuario entra a una página de Facebook y le da me gusta en el botón del menú superior, comenzará a ver en su muro de noticias los nuevos contenidos de esa página. Pero eso también significa que nadie podrá ver nuestra empresa en Facebook sin primero darle me gusta. Es importante aclarar esto porque mucha gente presupone que con solo crear una fanpage automáticamente empezará a captar seguidores de todas partes del mundo. Algunos incluso dan de baja a sus sitios web propios para reemplazarlos por una página de Facebook y sin embargo tras un tiempo caen en la cuenta de que los resultados no son los esperados. Facebook puede ser una excelente herramienta para conseguir seguidores y potenciales clientes. Sin embargo, no basta con crear una cuenta e invitar a algunos amigos a que hagan me gusta en la página. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente nos encuentre y nos empiece a seguir en Facebook? Eso lo veremos al final del video porque antes debemos dar algunos pasos previos. Empecemos viendo entonces cómo crear una página de Facebook. Como dije antes, lo primero es contar con un perfil personal. Sin embargo, no es necesario que el perfil sea del dueño del negocio. El perfil de Facebook puede ser el de cualquier persona autorizada como administrador. Incluso también se puede tener varios administradores para una misma página. Eso lo veremos más adelante. Para empezar a crear una página de Facebook, vamos a ir a la página de inicio de nuestro perfil. Buscamos en el menú lateral el botón Páginas. En la pantalla que se abre, buscamos el botón Crear Página. Una vez pulsado, Facebook nos pedirá algunos datos de la empresa. Debemos elegir qué tipo de página será y optaremos por negocio o marca. A continuación, ingresamos el nombre de la página, que debe coincidir con el nombre de la empresa. Te regalo un tip. Cuando hablamos de nombre de empresa, es importante que en ese nombre figura el qué de la empresa. Es decir, de qué se trata el negocio. Entonces, si por ejemplo, el nombre del negocio es Luna Nueva, debería decir, por ejemplo, Cabañas Luna Nueva, Panadería Luna Nueva, Restaurante Luna Nueva, etc. Luego ingresamos la categoría del negocio. Para hacerlo, debemos escribir las primeras palabras y Facebook empezará a desplegar las categorías que ya tiene guardadas en su base de datos. Es importante elegir la que más se acerque a la definición de nuestra empresa para que la plataforma la clasifique correctamente. A continuación, vamos a ingresar los datos de la empresa. Debemos poner datos reales y lo más específicos posibles. Dirección, localidad, código postal y teléfono. Hay que recordar que los usuarios interesados en el servicio van a necesitar comunicarse y saber cómo llegar. Con estos pasos realizados, ya podemos acceder a la nueva página de Facebook. Ahora vamos a ponerle contenido. Lo primero que vamos a hacer es subir una foto de portada, que es la imagen de fondo del encabezado de la página. Y que será la primera imagen que verán los usuarios al ingresar a nuestra página. Lo siguiente es agregar una foto de perfil que podría ser nuestro logotipo, o la imagen de la fachada de nuestro negocio, o una combinación de ambos. Otro tip. Te sugiero que contrates a un profesional para realizar adecuadamente estas imágenes. Ten en cuenta que van a ser las que representarán a tu negocio en las redes sociales. Ahora debemos agregar un botón de llamada a la acción, que invita al usuario a comunicarse con la empresa. Hay varias opciones como llamar, enviar mensaje, contactarnos, enviar correo. Debemos elegir el modo de comunicación más eficaz para nosotros. Para ello debemos pensar en cuál es el medio más frecuente que utilizamos. Facebook nos irá guiando para configurar el botón. Una vez listo, los usuarios lo tendrán disponible en la sección superior de la página. A partir de aquí, tendrás que ir subiendo contenido a tu sitio web. Recordá que las fotos son lo que más miran los usuarios, seguidas por los videos. Asegurate de poner bastante material fotográfico en tu página. Veamos ahora cómo administrar una página de Facebook. Recordá que es importante completar la mayor cantidad de datos de la página, como el nombre de tu empresa, cómo llegar, el sitio web e incluso los horarios de atención. Otra característica muy interesante de las páginas de Facebook es la posibilidad de nombrar varios administradores que pueden colaborar con contenido e incluso atendiendo consultas, contestando a los comentarios, entre muchas otras funciones que hay dentro de una página. Para nombrar más administradores, debemos acceder a la pantalla de configuración de nuestra página. En el menú de la izquierda, buscamos roles de página. Luego, hacemos clic en Asignar un nuevo rol de página. Empezamos a escribir el nombre de la persona a quien nombraremos administrador y Facebook empezará a sugerir personas. Para poder nombrar administrador a una persona, es necesario que la tengamos de amiga en nuestro perfil de Facebook. Cuando elijamos el rol que tendrá esa persona, colaborador, administrador, etc., se nos pedirá la contraseña de nuestro perfil como confirmación del trámite. Finalmente, Facebook enviará una notificación a la persona de que la hemos nombrado administrador. Para terminar, la persona debe aceptar la solicitud. Al hacerlo, tendrá acceso a la página como administrador, con las mismas restricciones del rol que le hayamos designado. Ya estamos listos para mostrar nuestra fanpage y empezar a conseguir seguidores. Cuando hablamos de fanpage, es muy importante que la gente que va a seguirnos corresponda a nuestro nicho de mercado. Es decir, que sea aquella gente que va a querer o necesitar lo que estamos ofreciendo a través de esa fanpage. Pero, ¿cómo hacemos para conseguir a ese seguidor ideal? Veamos algunas formas. Lo más importante es generar contenido de valor. ¿Y qué es el contenido de valor? No se trata de republicar contenido que han subido otras personas, sino de crear y publicar contenido que sea útil, información que a tu nicho le pueda servir. Por ejemplo, si tenés un hotel, podés publicar un hotel, un mapa de cómo llegar, dónde está el centro de la localidad, cómo preparar una valija de forma rápida y eficiente, entre muchas otras posibilidades. El contenido de valor te va a ayudar a lograr interacción con tus seguidores que es un elemento clave hoy día para lograr un mejor posicionamiento en las redes sociales. Otra práctica que podés realizar es contarle a todo el mundo que tenés una página de Facebook. Incluirlo en la firma de tus mails, ponerlo en tu folletería, subilo a tu sitio web y contarles en todas tus comunicaciones a tus seguidores y conocidos. La forma más rápida es mediante publicidad paga dentro del mismo Facebook. Esto te permitirá generar promociones que atraigan a tu público ideal o target de mercado. Facebook Ads te ayuda a establecer las características de tu público ideal, como ubicación geográfica, edad, sexo, intereses, entre otros criterios. Cuando le pagas a Facebook, podés promocionar tu fanpage, pero también las publicaciones interesantes que has realizado, aquellas que tuvieron más interacción. En videos posteriores profundizaremos cómo realizar una campaña paga en Facebook. Hasta aquí esta clase donde hemos visto cómo crear y administrar una página de Facebook. En el próximo video vamos a hablar del contenido de valor. Porque las personas ya no siguen productos, siguen experiencias, emociones. Tenemos que encontrar la forma de acercarnos a los consumidores de la forma más humana posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!